Control Tengo movimiento Están tomando A Nos queda un minuto Solo nos queda un último objetivo, defensámoslo Perdimos A Perdimos A El enemigo se queda sin refuerzos Perdimos A Estamos atacando en Bravo Tengo movimiento Quedan 30 segundos Desacabaron los refuerzos Quedan 10 segundos Enemigos Ganamos esa ronda Preparémonos para la siguiente Cambio de vaso Control Control No 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aseguramos A. Solo nos queda un objetivo. Tomemos el control. ¡Suscríbete! ¡Lo lleva a la delantera! ¡Alerta! ¡Nos quedan pocos refuerzos! ¡Vamos! ¡Los refuerzos del enemigo se están agotando! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Un solo! Preparación para la siguiente ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡El movimiento! ¡Nos queda un minuto! ¡Viene un misil de cruceros! Quedan 30 segundos ¡No! 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 ¡Cambio de vasos! ¡Control! ¡Capturando A! ¡Tenemos la delantera! ¡Tenemos la delantera! ¡Atacando Alpha! ¡Vamos! ¡Tenemos la delantera! 20 segundos capturando B capturando A capturando B aguantando B ni seguridad bl然 un así 2 o ¡Asegurémoslo! ¡Batiendo en alfa! ¡Capturando A! ¡Atacando en alfa! ¡No tienen refuerzos! ¡Terminemos esta misión! ¡Están burned! ¡Acción cumplida! ¡Buen trabajo! ¡I got shit on! 51, dawg? I'm calling hacks, bro. Absolutely not all of them was already говорил, After that, a bit of a leave alguien ancestor doesn't offer any matter the right about his mentee.